Celebran CEN del DIF Tabasco festividad del Día de los Fieles Difuntos. Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre de 2015. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, realizó este martes un recorrido por los Centros de Desarrollo Infantil, CENDIZ, José María Pino Suárez, Julieta Campos, Eva Sámano, Estefanía Castañera, Marina Cortázar y Josefina Vicens, en los cuales se realizaron muestras de altares. En compañía de Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, Coordinador General del Organismo Asistencial, y Patricia Mitrón, Directora de Atención y Orientación Familiar, López Aguilera de Núñez presenció en las instalaciones del Josefina Vicens, la escenificación de una obra donde la muerte iba por el alma de una persona, y en el Marina Cortázar apreció las calaveritas con que adornaron los pequeños su altar. Tras haber acudido a cada uno de los CENDIZ, las autoridades se trasladaron a las oficinas centrales del DIF, donde se presentaron las ofrendas de muertos con el tradicional altar multicolor y las viandas. Ahí, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo comentó que es importante realizar este tipo de tradiciones para que no se pierdan nuestra identidad y costumbres. Finalmente, los jóvenes de Cambia Tu Tiempo mostraron su talento al construir y adornar la ofrenda a los fieles difuntos en las oficinas del velódromo de la Ciudad Deportiva donde se honró a reconocidos artistas tabasqueños.